que por las candelas el sol entra por las callejuelas, pero yo creo que lo que realmente está aquí hoy, en vosotros, en esta plaza, en este corazón de su casco urbano, es el deseo compartido de disfrutar y mucho con todo lo que nos tiene preparado un programa en el que no falta de nada. Tenemos por delante espectáculos de todo tipo y para todas las edades, porque los peques son también grandes protagonistas en estas fiestas, al igual que los mayores, con su merecido homenaje, y los jóvenes, como no, con sus noches de discoteca móvil. Aquí hay para todos, conciertos, bailes, concursos, torneos y hasta encierros y toros. Vamos, que no hay excusa, porque estas fiestas se hacen por y para nosotros y tenemos que vivirlas plenamente, elevando aún más el eco de este nuestro pueblo, de este Valdemorillo que suena a felicidad, a participación, a mucho, mucho entusiasmo. Un pueblo que nos sorprende y atrae a nuestra hermana.